Un hombre fue herido de dos disparos luego de que intentara despojar de un celular a un sargento de la policía en la calle Isabela, allá en Pantoja, en Santo Domingo. Humberto Dames se trasladó allí, no trae... Eso me lo mandaron por WhatsApp y de verdad, primero lo agarró y le dio un suplet de padre y señor mío. Después que le dio el suplet, ¡pam! ¡Pam! En cada pata, perdón, en cada pierna o en cada pie le dio un... le pegó un tiro. Vamos a ver la historia. No se oye. No puede ser que los asaltos y la brutalidad con la que muchas personas deciden hacer justicia con sus propias manos, pues siguen a la orden del día. En este video que circula a través de las redes sociales, se ve cuando el sargento mayor de la policía, Joel Mejía de León, vestido de civil, estrella contra el piso, a Willy Torres Núñez de 23 años de edad. Porque este último, supuestamente, intentó despojar de un celular a un amigo de la gente. El hecho ocurrió en la calle Isabela, en Pantoja. En la grabación se observa cuando lo golpean. Posteriormente, el sargento saca una pistola y le dispara en ambas piernas. Segundos después, lo arrastran por la calle en señal de que, al menos en ese momento, le tumbaron el pulso a la delincuencia. Pero en Pantoja, la realidad es otra. Los moradores sostienen que los asaltos ocurren a la vista de todos y nadie hace nada. A cada momento se oye, atracan a fulano, atracan a otro, atracaron a otro. No dicen nada, hacen nada. No, la delincuencia no está fácil, uno no puede salir a la calle porque uno anda con miedo de que van a atacar a uno, usted sabe. Bueno, la delincuencia aquí está totalmente terrible. No hay seguridad, no hay, no hay, no hay, como te digo, un apoyo para la persona. Ajá, terriblemente, mire ese ladroncito que agarraron a él. Ni más para allí, ni más para allí, le metieron dos tiros de inmediato momento. Ni tan siquiera lo agarraron, le dieron dos tiros de inmediato momento. Dijeron que el patrullaje policial es prácticamente nulo en la zona. No, pero se atraco y atraco a cada segundo, a cada minuto, un atraco. A ver, no, la policía se ve muy poco. No, la policía llega en el momento ya que se han ido los delincuentes, parece como que ellos lo apoyen. Tengo un negocito aquí, mi amor, y yo antes de que ya sea nueve de la noche para mi casa, porque tengo miedo de que vengan a atracarme los pocos que yo hago aquí, ¿entiendes? Eso es, y la policía no hace nada, no están haciendo nada más, vigilan para su casa y ya, lamentablemente aquí no estamos seguros, no aquí en Pantoja ni en ningún lado. Esto no se aguanta, de que están poniendo policía allí, pero nomás es allí en la entrada, para acá adentro nada. Tienen que poner seguridad para acá adentro también. De acuerdo con los moradores, en Pantoja se registran varios atracos al día, lo que según ellos evidencia que el patrullaje mixto no ha llegado al lugar. Es toda la información que tenemos por el momento, nosotros retornamos contigo al estudio. Mentira, no es mentira eso, de varios atracos en un día, en un sector determinado.